Bienvenidos al proyecto Marquesina-Sambidra Transparent Photovoltaic, estaciones de metro mes sustenibles amenergia neta y gratuita. El reto de estaciones del futuro me hizo cuestionar sobre cómo podríamos hacer las estaciones de metro más eficientes energéticamente. El hecho de que las estaciones de metro se encuentren situadas en el subsuelo y, por tanto, no se puedan beneficiar de la luz natural, me hizo pensar que la solución debía venir del exterior. Empezando a investigar qué tipo de soluciones se podían implementar, tuve en consideración que la mejor forma era dando uso a la superficie que queda justo encima de los accesos, instalando marquesinas con vidrio transparente fotovoltaico capaz de captar energía solar y al mismo tiempo dejar pasar la luz natural. El cambio climático es un hecho probado que requiere de acciones a título individual. En este sentido, el Acuerdo de París del año 2015 estableció una serie de medidas dirigidas al desarrollo de políticas con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Ya en 2018, los países que lo suscribieron establecieron unos objetivos para el año 2030 del 40% en la reducción de la contaminación respecto a los niveles de 1990 y dar paso a la descarbonización de la economía de la Unión Europea en 2050. La inacción puede ocasionar costes inasumibles en la economía, en torno al 20% del PIB mundial. Invirtiendo solo el 1% en la gestión del calentamiento global, se puede revertir la posibilidad de daños mayores. Aquí es donde entran en juego las políticas medioambientales de las empresas, haciendo un consumo de recursos más sostenible y, en el caso que nos ocupa, estaciones más autosuficientes. La tecnología desarrollada por Onyx Solar permite el paso de la luz natural, haciendo que su rendimiento solo dependa del grado de transparencia del vidrio. Otras características que dan relevancia a este material es que actúan como filtro de las radiaciones nocivas hasta un 99%, así como de aislamiento térmico y acústico. Cada acceso dispone de aproximadamente 35 m2 en su superficie. Si extrapolamos el concepto de esta iniciativa a 150 estaciones de la red de metro, esto equivaldría a más de 5.000 m2, aproximadamente la superficie del terreno de juego del Camp Nou para beneficiarse de la captación de energía limpia y gratuita. Además, el concepto de intermodalidad quedaría más patente si las marquesinas quedan integradas hasta las paradas de bus más cercanas a las estaciones. Contribuyen a la reducción de la huella ecológica de TMB, además de generar un valor añadido para que los usuarios puedan dejar cargando sus vehículos de primera y última milla. Gracias por ver el video.